¡Oye! ¡Déjate! 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 ¡Como yo te quiero! ¡Como tú me quieres! ¡Déjate los días! ¡Como your friends! ¡Cuando no te amores no te quejes! ¡Bajona tienes túatafridio! ¡Déjate! ¡Como yo estés ¡ás todas en mis tunas! Tengo frío, de verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero que me da que se de mi vida y que me mereces y desde que puedo Tú eres una necesidad y solo con tu mano me beso Tu mano me resuelva el cuento por decirse mi animal Si no me das una soledad, tu mano se me lleva al viento Y como le digo, no siento que el cuerpo te quiere amar Y como le digo, no siento que el cuerpo te quiere amar Yo amigo, de verdad no tengo miedo, si no pago de soltar Si no me das una soledad, tu boca se la lleva abierto Y como le digo, no siento que el cuerpo te quiere amar ¡Tengo frío, de verdad no tengo miedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!